Tendrá que sobrellevar el tiempo de los imposibles, la salvedad de mi decir. Se quedó ahí desvariando en la nada, como si lo necesario ya hubiese sido concebido. Decía, piedras, habladme, en vosotras aún resuena la historia de esta concordancia, de que estamos hechos, maldita sea, este es otro campo, unos cruceros ahí al fondo. Se ve la luz del nuevo amanecer por la rendija de la puerta y Casandra dice, hay que abrir esa puerta. Nadie creyó en Casandra, Casandra tenía la maldición de ver el futuro. Y a su vez, la misma de que nadie iba a creer en sus propósitos, en sus pronósticos. Ahí se ve al fondo del acueducto. Aquí no puedo gritar, este no es el campo de tu casa Raúl, vete con la historieta a otro lado. Pero ha venido antes de tiempo, tengo un cuarto de hora. Me tienes que poner el pinchazo. Hay que dejar ajuste, estoy alterado. Si ayer no vi una criatura creativa, hoy no ha venido a arte terapia. Vamos a saltarnos en la tapia. Quiero contarte, niña hermosa, que se ve la catadera ahí al fondo. Qué campo más bonito, Raúl. Aquí tienes que traer a tus amigos del YouTube cuando vengan un día a verte que esté bien. La oficina es que no me deja sitio en mi vida para nada. Lo ocupo a todo. El verse incoherente se cuela en cualquier lugar. Ya no puedo salir sin la cámara. Para colmo se me ha roto el altavoz. No puedo pagar la línea de Spotify. Maldita sea. ¿Qué será de mí? Raúl, silencio, silencio, silencio. Pero ese gente bajo tus pies quiere silencio. Quiere que convoques al cielo de los imposibles, un lugar en el cual la historia de estas piedras desemboque en lo inaudible. Y resurja el tiempo desde el pasado coherente para conciliarnos en este presente venidero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no quiero mirar. ¿Esto qué es? Soledad. Al pie de la cruz. Ay, no me quiero meter con nadie. Ya la he liado. Ya la he liado. Sé que está seguro que no le gusta a nadie. Tómeselo como que soy un río. Que se me olvidan las cosas. Y dentro de lo que es el raciocinio social establecido, las faltas de moralidad y de ética coherente, pues a veces mira un poco diferente. Yo lo único que digo es que no me quiero meter con nadie. Que yo quiero que todo el mundo se lleve bien. Dicen que aquí pueda venir un musulmán y yo a tomarme un café ahí al lado de la meca. Y otro se vaya ahí a las sinagogas. Y otro al cel. Y otro al lunes. Ay, que he comido de la carne de los dioses. Y yo no me he podido engañar. Existe en otros mundos. He visto galaxias en las que orbitan soles con planetas. Y hay vida en forma de gas. Se mezclan en el viento unos y otros seres de todas las tierras. Pueden recorrer el planeta en escasos minutos. Rodearlo con todo su sentir. Se convocan de vez en cuando. Sí, siempre. Aquí hay conejillos, lebratos. ¿Es que acaso no veis las cagarrotillas? Aquí hay conejillos, lebratos, insensatos. Ay, que te lo quiero contar. Pareciera de mis imposibles, Raúl. ¿Qué haces aquí metido? Hoy, mañana y siempre 18. 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 Siempre jovenzuelo. Ay, ladronzuelo. Te llevaste mi corazón. ¿Cómo vamos de ahora, Raúl? Uy, queda mucho, queda mucho, Raúl. Tira que le ríes. Véntete una historia. Corre, corre, que te pilla. Que es teatrilla. Vete algo del cuaderno. Ay, a ver si ya de una vez pasa este invierno. Vamos a hacer algo por el bien de la realidad. Que se convoque al cielo de los imposibles. Nuestra necesidad. Creo que puedo leer. A ver si no se cae. De mi cuaderno. Y os sigo enseñando los dibujitos. Que el otro día no os los enseñé. Bueno, los dibujitos no. Pero voy a leer algo. Voy a leer algo. Voy a leer algo de mi cuaderno nuevo. Voy a leer algo de mi cuaderno nuevo. Y al girarme, note su mirada. Un par de lagrimones tristes empezó a rodar por sus mejillas. Note su mirada. Me giré y ella me dijo. Quédate, quédate, por favor. Repitió en susurros mientras enjugaba sus lágrimas con el antebrazo y un aire pueril que no hacía justicia a su belleza. Instantes después la besé. Y con mi dedo pulgar de mi mano derecha terminé de quitar de su pómulo izquierdo la última de las lágrimas que esa noche salió de sus ojos. No sabía qué más decir. Y la besé de nuevo. Nos abrazamos. Me pareció eterno. Aunque creo que en realidad apenas duró 20 segundos. Pensé en pedir algo para tomar. Teníamos que pasar la noche. Y aquel trato era estar toda la noche con ella si yo me quedaba. Sin que nadie nos molestase. Perfecto, me dije. Pedí fresas y don periñón con una sola copa. La pedí grande. Y cuando la señorita oriental del servicio llamó de manera delicada a la puerta, me quedé sorprendido al ver que la copa parecía un florero de cristal de bohemia. Casi del tamaño de la botella de champán y a juego con el pequeño frutero en el que un par de docenas de fresones recién lavados. Resultaban más que apetecibles. Entonces la dije. ¿Sabes que después de esta noche nunca nos separaremos? Y ella, ya sonriendo y sin lágrimas en los ojos, contestó. ¿Me buscarás después de esta vida? Ay, vida contenida, vida servida, trágame, vida consolidada, que ya tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a hacer lo que se me ponga de la punta de la pipitilla. Ay, corre, corre, que te pilla, que te atrilla. Ay, me quiero volver a enamorar. Ay. Ay. Era, ahora o nunca. ¿Qué coño significa eso del estrés? Bendita locura que me dio la cordura. ¿Acaso no se ven dulces las edades del hombre en el tiempo que tarda en formarse el amor entre dos seres de luz? ¿No somos todos la misma cosa? ¿Como seres de un mismo organismo? Gaia, matriz, red de sincronía universal que todo lo atrapa. ¡Coño! Si te constipas se enferma cada célula de tu organismo. No funciona de la tierra el mecanismo. Y tenemos que hacer cada célula por el bien de madre porque vamos a casa. De regreso. Es sol vida. Es aire vida. Es muerte silencio eterno. Examinaré algún día de llegar y terminar de este tránsito. Vivo en mi primera alucinación. Vivo dentro de un espejismo. ¿Para qué? Me ha valido todo esto si después de todo lo saco de contexto, Raúl. Raúl, otra vez se te ha pirado. Bueno, allí ya hay cámaras que lo pueden hacer. La mía es muy antigua, ya os lo he contado. Bueno, allí se puede ver el acueducto. A la misma altura, la catedral y ahí justo detrás se ve la torre. Están casi todas a la misma altura. Y esto también. En el Retiro de Madrid hay una estatua del Ángel Caído que está también a una altitud muy singular. Y hay varias estatuas del Ángel Caído que están en varios copetes de edificios emblemáticos de Madrid. Más o menos ocultos. Arriba. Y bueno, el del Retiro está a pie de calle. Y bueno, y que al final no llego, chicos. Que tengo cosas que hacer. Gracias, siempre gracias. Mira, no me he traído las gafas de sol para arreglarlas. Estoy más tonto. Joder, macho, estoy más tonto. Venga, un saludo a todos. Cuídense mucho. No les pido que se tiren por un puente, pero que sí que sean valientes. Que lo hagan lo que quieran. Empiecen a dibujar. Anímense con la cocina. Venga, eso que tenían pendiente. Ese idioma que quieren aprender. Esa afición. Ahora hay un montón de tutoriales. Todo es muy fácil. Todo va muy rápido. Se nos han incluido nuevas virtudes en el talento del aprendizaje. No sé cómo ha pasado. Somos como humanos 2.1, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Pórtenos bien. Pórtenos bien.